Buenas noches, Alfredo Ponce Reyes desde mi canal de YouTube, pues los Juegos Olímpicos continúan donde ha habido grandes sorpresas en algunas partes y en otras, pues los ganadores esperados han confirmado su posición. Hoy les llevaré los resultados de lo que viene siendo el Judo en las categorías de menos de 57 kilogramos femenil y menos de 73 kilogramos varonil, en donde hubo una sorpresa en lo que viene siendo en la femenil, porque las japonesas esperaban subir al podio junto con una canadiense que eran las favoritas. Sin embargo, Kosovo hoy se lleva su medalla de oro a través de Jacoba y el triunfador indiscutible, el japonés Ono, que había ganado también la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, en esta ocasión se constituye como un gran campeón. En la división femenina, como les había dicho, 57 kilogramos, una victoria para las japonesas era una opción seria, así como para una victoria que esperaba Jessica Klimait de Canadá, pero contra todos los pronósticos que estaban equivocados, ya que es Nora Jacoba de Sokobo quien atrapó la medalla de oro y que no dejó ir, mientras que Sisike de Francia ganó la tercera medalla para la delegación francesa. Pues esta gran final fue precisamente entre la francesa Sisike Sara Leone y Nora de Kosova, dos estilos totalmente diferentes, desde el momento en que fue el Hashime o inicial del combate, que hizo eco en el gran escenario que es el Nippon Budokan, con su fuerte Kumikata de Sara Leone, que es muy hábil de Francia, parecía que se impondría rápidamente a pesar de su menor tamaño. Trató de desequilibrar a Nora Jacoba de Sokobo con su gran movilidad de izquierda a derecha y velocidad. Sin embargo, ella cometió un error que le costó el título. Trató de lanzarse sobre su cabeza, lo cual es un acto prohibido. En ese momento, el árbitro central detuvo la competencia, buscó la confirmación y la repetición de los supervisores. Entonces, la falta fue obvia y Sisike fue descalificada en contra del curso de la final. Pero lógicamente, primero se trata la seguridad de los atletas. Con la descalificación, Sisike obtiene la medalla de plata, mientras Jacoba confirmó el segundo título para Kosovo en el judo. Un resultado increíble para el país balcánico, hecho que premia el tremendo trabajo realizado por un pequeño equipo de personas apasionadas por el judo. Al final, Nora Jacoba dijo, no fue el encuentro más hermoso, pero no importa, lo trascendente era ganar. Quiero agradecer a Maclinda. Ella comenzó el camino, nos apoyó a todos. Sin su oro de distia y mi oro nunca habría sucedido. Por su parte, la francesa Sara León y Sisike declaró, necesito ver el video porque no hice nada malo. Ese es su punto de vista. Incluso pensé que recibiría un chido, o sea, una amonestación. Así que no me sorprendió cuando el árbitro me señaló. No, respeto la decisión, pero quiero ver la acción nuevamente. Bueno, pues los resultados finales, como ya dijimos, la ganadora de Kosovo, Jacoba, Sisike de Francia, repartieron sus medallas de bronce, Yoshida, su casa de Japón, y Jessica Klimai, quienes se pensaban que iban a ser de alguna manera las favoritas y que llegarían a la final. Por su parte, la gran final entre dos grandes competidores, lo que es Ono, el japonés Chohei Ono, y el yorillano Lhasa Chabatouashvili. El puesto número 13 que tenía en el ranking mundial dista mucho de mostrar el talento del gran Ono, que participa en pocos eventos, pero cuando lo hace, lo hace muy bien y consigue medallas de oro con cierta facilidad. Se ve en facilidad, pero detrás de ahí hay un gran trabajo físico, técnico, y un entrenamiento de día con día, tanto en el doyo como en el gimnasio, su carrera que hace de manera constante. En la final, como dije, se enfrentó a Lasha, el yorillano, que tiene una de las impresionantes listas de premios en los circuitos en Europa. Además, hace ocho años fue campeón olímpico en Londres, pero habrá que decir que obtuvo medalla de oro en Río de Janeiro en el 2016. A la vez que abrió el camino hasta la final en estos Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Por un lado, teníamos a un gran competidor Ono, el japonés, plenamente concentrado en lo que iba a ser, muy estable mentalmente, y por otro lado, un gran guerrero que tiene una gran movilidad sobre el tatami. Se jugaban las cartas para ver quién era el ganador. Sin duda, se esperaba que el combate se alargara. Los dos yudokas de pie, firmes sobre el tatami en el área central. Parecía que no solo era ganar el título, sino también eran dos hombres que se enfrentaban en una gran batalla de las más puras para ver quién era el triunfador. Ono parecía que era imposible poder llevar al tatami para una victoria a Zabdatuashvili, al yoriano, quien se movía como un gato de un lado para otro. En un momento dado, fue hilando poco a poco y preparando su triunfo, el japonés Ono, hasta que fue produciendo una gran obra de arte. hizo un movimiento increíble, una técnica que se llama Sasae Tsurikomiachi, donde lo sostuvo firmemente, hizo un movimiento rápido de giro, e hizo un achibarai, y lo llevó para el gran nipón. Así fue como superó al gran yoriano. Bueno, ambos se mostraron un respeto profundo en el momento que declararon victorioso a Ono el japonés. El respeto indudablemente entre los dos se mostró dentro del tatami, pero al final, cuando abandonó Ono el tatami central, apareció una leve sonrisa, pensando que lo había hecho. Era su segunda medalla de oro en Juegos Olímpicos, recordando que en Río de Janeiro había ido hasta lo más alto del podio. La declaración de Ono Chohei fue la siguiente. Cuando gané mi primer título olímpico, era joven. Hoy, y después de años de derrotar a todos, puedo decirles que no fue muy fácil. También estoy muy feliz porque durante todos estos años logré permanecer en la misma categoría y peso, que no es sencillo mantenerse en los 73 kilos, y normalmente sucede que un competidor, después de tantos años, puede ir subiendo de una categoría a otra, que es lo que hizo precisamente el Giorgiano, porque antes había competido en una categoría menor y subió al 73 kilos. Por su parte, Lasha manifestó lo siguiente. Estoy un poco decepcionado, por supuesto, pero reconoció al mismo tiempo que Ono es el mejor yudoka. Es tan fuerte y nunca comete errores. Al final no es yudo y somos iguales. Al final esto es yudo y somos iguales. Cada uno con dos manos y dos piernas y con las mismas oportunidades. Mi camino hacia la final fue duro, pero siempre confío en mí mismo y nunca me rendiré. Hizo este comentario porque él tiene muy claro que seguirá buscando los triunfos en los 100 eventos de Slam que vienen más adelante. Pues ya sabemos, solo en primer lugar, medalla de oro. Segundo, Lasha, el Georgiano. Las medallas de bronce se compartieron entre el mongol Seth Ochil Toksvok Batlar y el coreano An Chagrim. Pues bueno, les voy a recordar brevemente el panmarés de Ono, sus grandes triunfos, recordando oro en Río de Janeiro 2016 en los Juegos Olímpicos que ratificó ahorita en Tokio. Además, en los campeonatos mundiales de Río de Janeiro de 2013 obtuvo el primer lugar en Astana, Kazajistán, en el mundial de 2015, oro también y por supuesto en el mundial de Tokio en el 2019. Por parte de los Juegos Asiáticos, el mismo japonés, en Yakarta, Indonesia, en 2018 obtuvo la medalla de oro. El palmarés de Lasha son los siguientes. En Londres 2012 en la categoría de menos de 66 kilogramos logró el oro. En Río de Janeiro, como ya lo subrayé, una medalla de bronce. En los campeonatos mundiales de Budapest, Hungría, 2021, el Georgiano obtuvo medalla de oro pero en menos de 73 kilogramos. En los campeonatos europeos en Cheleavsbys, Rusia, 2012, obtuvo medalla de bronce en menos de 66 kilogramos. En el 2013, Budapest, Hungría, también en menos de 66, medalla de plata. Y en Kazán, Rusia, en 2016, en menos de 73 kilogramos, Plata, donde ya subió de la siguiente categoría. Y en Praga, en Praga, República Checa, 2020, menos de 73 kilogramos, medalla de plata. Les pediré el favor de siempre, necesito llegar a mil suscriptores. Ayúdenme, conéctense a mi canal, denle like y sobre todo, denle un clic a la campanita para cuando suba el siguiente video. Mientras, buenas noches, ya estaremos pendientes. Les agradezco que sigan mi canal en YouTube.